es el nuevo nombre que va a tener españa dentro de poco porque con el rescate al final lo vamos a pagar entre todos los españoles es una hoja de reclamación pero es que somos un poco torpes y vamos a tardar mucho en rellenarla no sabemos cuánto tiempo a lo mejor nos vamos a dormir aquí y hay gente de otros idiomas y todo que va a ser una hoja de reclamaciones muy pero muy larga la gente está rellenando sus hojas de reclamaciones que es un poco lento esto de rellenar las hojas de reclamaciones lo que yo quiero es que usted me explique a mí qué garantía es lo que es que va a ser es que me he enterado que hay un vecino que vive en esta misma calle que lo van a asociar y este vecino tiene tres niños en edad escolar y se van a quedar en la calle y encima sin sin darse a manpago la verdad que si estuviera en el mismo lugar me gustaría que vinieran a apoyarme lo único que te costará es encontrarlas creo que se refiere a la ética es muy torpes muy torpes y no terminamos de rellenar jamás estas reclamaciones es lo que hay que hacer vendéis aire, habéis creado algo que queréis vender un aire inexistente entonces esta estafa lo que están haciendo como director que usted porque... ¡Ole banqueada! no nos tenían que ver exactamente a las oficiales y las internas de aquí porque estas son las de la Comunidad de Madrid las oficiales pero nos tenían que ver las oficiales pregúntaselo a él, él es el subdirector del banco y les voy a explicar mejor obras sociales tienen mucho que decir o sea, molará mucho luego ver una exposición en la casa encendida sobre desahuciados y saldrá la cara de Abdul como mira lo que pobrecico pero eso sí, muy artístico, es muy artístico creo que tienes una falta de ortografía y tienes que volver a repetirla entera es una falta de ortografía clarísimamente, la RAE no se que diría de eso pero no hay prisa verdad, no hay prisa vecina estoy pensando que este banque es más grande que mi piso y ya que al fin y al cabo el rescate lo pagamos entre todos quizás no sea mal idea quedarnos a dormir aquí ¿por qué te cuesta tanto rellenar esta hoja de reclamaciones? que parece que te vas a quedar aquí a dormir ¿como por ejemplo? pues no sé si empezar porque aquí estoy en las misas sentado y no hay nadie atendiendo o porque todavía no me han dado la hoja de reclamación de rosita verde y tal bueno pues nada, esperamos, esperamos, incluso no hablen bromas esto no tiene hora de pagar, pero usted tiene hora de ir a casa no, lo digo porque si esto no está terminado, usted no tiene que ir a casa usted se va a corromper un piso el día 13 ¿solamente uno? es 13, sí, vamos, que sepamos martes 13 a diario sí, 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 pero originales las oficiales esperemos que te guste uno porque es que es necesario que tengan todas las personas que están en el local a mí a mí vamos a poner los motivos, porque nos sobran motivos le clamo la palabra por parte de ...y denuncio la esnafa de mi opinión... ...de Báncia y los concursos... ...y denuncio la esnafa de mi opinión... ...de Báncia y la Cidad... ...aplausos... ...aplausos... ...cuéntame por qué... ...cancelada, García... ...bien... ...bueno, un saludo... ...aplausos... 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 ...entonces el vecino va a cancelar su cuenta... ...y hace mucho tiempo que existe aquí... ...como, no... ...cadrín mi primer trabajo... ...está cancelando las cuentas... ...y como que ya va aquí cerca... ...y claro, ya pues... ...lo he dejado por dejarle... ...dejarle la cadencia que he tenido unos días... ...para poder tramitar esto... ...y qué motivos le han llevado... ...a cerrar su cuenta... ...es que te voy a cantar... ...no, cuéntame, cuéntame... ...que son los vagarones... ...que más que se lo digan... ...sabes... ...que es un poco... ...abarcarse, ¿no?... ...que es el rollo... ...sí... ...claro, lo vas dejando... ...y... ...sabes... ...y vamos... ...espera que este mundo haga lo largo... ...estamos en medio... ...estamos aquí... ...que tenemos poco dinero...